Hola, yo soy Pipe Y yo soy Diego Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente Vamos a hacer una bomba casera Sabemos que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer Pero esperemos que les guste No vayan a pensar que vamos a dejar de tener aventuras Y vamos a dejar de hacer viajes Por ahí tenemos algo pendientes para lanzar muy próximamente Para que estén muy conectados con el canal Entonces veamos los materiales que necesitamos para hacer esta bomba casera Muy importante saber cuáles son los materiales que vamos a utilizar Alcohol e hipoclorito Bueno, ustedes ya se preguntarán Ya que tenemos el alcohol y el hipoclorito Que vamos a estallar Y esto es lo que vamos a estallar Vamos a hacer trizas Vamos a hacer esta botella Vamos a estallar esa botella y ya les vamos a explicar cómo lo vamos a hacer Bueno, es importante saber que estas son el hipoclorito que vienen pastillas Si ustedes no lo consiguen polvo lo pueden triturar así Una recomendación muy muy importante es que se cubran la boca y nariz Porque este es muy agresivo con las tosas nasales Bueno, vamos a proceder a hacer la mezcla Vamos a empezar Primero es echarlo Echamos todo el hipoclorito en la botella Esta es la cantidad del cloro Dos pastillas trituradas hay ahí No se excedan con el cloro Con la mezcla Porque puede ser muy peligroso Puede salirse de control Entonces ya le vamos a mezclar el alcohol Listo, vamos súper bien Ya vamos a agregar el alcohol a la mezcla Y ya en un momentico Si no tapar la botella Y esperar que estalle Listo Listo, acá vamos a agregar el alcohol Importantísimo Que la mezcla quede un poquito más arriba del cloro Yo creo que ahí se nos fue un poquito la mano Pero vamos a esperar la reacción Vamos a ver que es lo que va a pasar aquí Como pueden ver ya está generando burbujas Y se está preparando para la explosión Bueno, bueno ya pudieron ver la explosión ¿Qué pasó? Explotó muy duro, muy duro Aquí estamos en una especie de montaña Y de valle Y se sintió el eco de ahí para abajo La verdad sonó durísimo Sonó durísimo Nos asustamos un poquito Pero estuvo muy bacano el experimento Fue súper exitoso Bueno, una recomendación Cuando se hace la explosión Huele mucho El olor es muy fuerte Eviten aspirarse ese olor Porque los puede enfermar Sí, muy fuerte el olor Tenga mucha precaución Hágalo en un espacio abierto Donde no afecte a nadie Donde no pueda porrear a ninguna persona Ningún ser vivo Vean los resultados Vean como quedó la botella Quedó totalmente triturada Derretida Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy Déjenos en los comentarios Si les gustó este tipo de experimentos Si les gustaron este tipo de videos Esperamos les haya gustado este experimento Pronto subiremos una aventura de Pidi En un lugar que ya tenemos listo No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que juntos Tengamos más aventuras como esta ¡Suscríbete al canal!